Sí, en el día de hoy, en hora de la madrugada, los vigilantes detectaron que personas extrañas estaban en la zona de las bodegas. Fueron a mirar, una persona salió corriendo, no pudieron mirar a nadie ni nada. En hora de la mañana llamaron a la policía, la policía fue, se ingresó, miramos que estaba todo revolcado, empezamos a mirar que hacía falta. Encontramos que se llevaron las acordeones, otras cositas más que tenemos ahí para los estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a hacer todo un inventario para reportar, poner el denuncio, pedirle a todas las personas, por favor, que cuando vayan con este tipo de cosas, que les compren, por favor. Ya ustedes saben que eso es de los estudiantes de nuestro colegio, entonces, para cuando les lleguen, por favor llamen a la policía, porque pues a nuestros niños se les van a hacer falta. Recuerden que son niños y jóvenes de la Comuna 6, Comuna 5, Comuna 7, estudian allí, 4.950 estudiantes. Entonces, todos estos elementos son para ellos, son para sus hijos. Gracias.